Muy buenos días, ya casi tardes, aquí en DGSTV seguimos compartiendo con ustedes lo mejor que tenemos, que son a nuestros alumnos y en este momento, bueno en esta ocasión está con nosotros el colegio Victoria Tepeyac, exactamente, el colegio Victoria Tepeyac, ellos vienen a hablar, sobre qué ellos vienen a hablar, a ver cuéntenle, platíquenle al público. Buenos días, mi nombre es Alexa Vázquez y nosotros vamos a hablar de la Semana Cultural, él es Santiago, hola Santiago, Miroslava, Miroslava, Shelly, Shelly, Ana, hola y Emanuel Emanuel, muy bien Emanuel, oigan pues sean bienvenidos a DGSTV, sean bienvenida a la escuela del colegio Tepeyac y también todos aquellos que nos siguen a través de nuestras redes sociales, DGST Media en Facebook, arroba DGST Media en Twitter, pero sobre todo todas las escuelas que están conectadas en nuestro chat, les mandamos un fuerte abrazo, un besote por estar con nosotros, gracias, mil gracias, de verdad, y recuerden que su opinión y sus comentarios son sumamente importantes para nosotros, así que esperamos que durante este programa, bueno, pues avienten por lo menos unos saluditos para el colegio Victoria Tepeyac, que estoy segura que necesitan de sus saludos, ¿verdad? Necesitan motivarse estos chavos, y bueno, esperamos sus comentarios, Susana está en control, así que Susi, pues nos va a hacer un favor, yo estoy hablando cuando estoy bien en radio, ¿verdad? Bueno, pues también voy a contestar todos sus comentarios, yo soy Mirelia, ahora sí, chavos, platíquenos sobre esta semana, cuéntenos. Pues la semana cultural son dos días en los que los alumnos se exponen acorde a las materias de los profesores. Ok, pero tienes que hacerlas. Acorde a la materia de los profesores. Un día antes sacamos bancas, montamos todo para que esté listo al día siguiente, cuando vienen los niños, y al otro día vienen los papás. Ok. Oigan, ¿y qué materias son las que participan? Principalmente son, bueno, yo expuse en la de español, que es principalmente hablar sobre los temas que ya vieron en el año, para que los padres y los alumnos logren captar y logren aprender un poco de lo que nosotros ya sabemos. Ok, dame un segundo, ¿cuándo es esta feria? O esta semana? En febrero. En febrero, ok. Entonces, tú expusiste la materia de... Español. ¿Qué tal te fue? A ver, cuéntanos. Bueno, yo expuse sobre las caricaturas, que son principalmente, pues, lo que hay poi a los cuentos o los cómics, y también expuso con mi compañera Shelly. A ver, Shelly, platícanos más. Sí, bueno, yo expuse también cante de español, pero yo expuse sobre el graffiti y hablé sobre el vampirismo. Ok. Oye, suena interesante, a ver, platícanos tantito sobre esto. Bueno, sobre el graffiti, pues hablamos desde dónde se... dónde nació el graffiti y cómo empezaron los chavos y que, pues, ahora se podrá decir que ya todos lo toman como si fuera una delincuencia y todo eso. Ok. Y del vampirismo, pues, lo típico de los vampiros y todo eso. Ok. Lo típico, ay, casual, que, 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 claro, tú ves vampiros todos los días, ¿no? Obviamente. Ok. Oye, nada más te voy a hacer una pregunta acá. O sea, ¿tú consideras el graffiti vandalismo o arte? Pues, por ejemplo, paso por una calle o algo así y veo que escriben groserías. Bueno, obviamente eso sí no me gusta. Pero no sé, por ejemplo, ajá, veo dibujos así súper padres y no sé, me gustan mucho porque se ve así como muchos colores y eso. Pero está entre la delgada línea de si es, pues, un delito o si es arte. Ok. ¿Ustedes cómo lo consideran? Arte. Arte. Arte, arte. ¿Por acá? Pues arte. Sí. Arte. Sí, ya, como todo el mundo dice arte, sí, pues sí. Arte. Ok. Entonces, eso fue lo que expusieron en la materia de español. Sí, sí. Ok. ¿Todos son de tercero, verdad? No. No. ¿Quiénes? ¿De qué grado son? Yo soy de tercero. Es la única de tercero. Yo soy de segundo. Ok, pero hablen al micrófono porque entonces no se escuchan. Yo soy de segundo. Yo soy de tercero. Yo soy de primero. De segundo. Yo igual de segundo. Y de segundo. Ok, eres la más grande, mira. Sí, aunque no parezca. Sí, ya me, ya les cuento. No, no es cierto, no. No, está padre porque tiene como angelote, miro, ¿no? Está así movida. Te los traes a todos así, ¿verdad? Órale. No. ¿Qué pasó? Pobrecita. Se ponen todos contra ella. Sí. Sí. Solo ellos, ¿no? Ok. No, oigan. No es cierto. Tú me caes muy bien. Ok, chavos. Eso fue en español. ¿Qué otras materias participaron? Matemáticas. Pero, matemáticas. Bueno, en matemáticas, yo no expuse, pero pues entré a ver la muestra que la maestra hizo como papiroflexia, pero con formas geométricas. Entonces ya ahí estuvieron los alumnos explicando cómo hacerlos y doblando y todo eso. ¿Y es complicado? Sí, porque son como muchos pasos y utilizas muchísimas hojas. Entonces es complicado. Sí, de esas como figuritas, ¿no? Que hacen, entonces tienes que estar doblando y si no te salió el doblez ya no sirve, tienes que tirarla. ¿Ustedes lo hicieron también o solo lo vieron? ¿Les gustó? Sí. ¿Les gustó? Algunos, bueno, algunos. Pero micrófono. Algunos alumnos sí se ayudaron a la maestra a hacer las figuras. Ok. Yo, por ejemplo, nada más llevé imágenes para... Yo no me voy a meter en bronca. Sí, yo nada más llevé imágenes. Ok, ¿por acá? Bueno, lo que pasa es que los de tercero solamente son los que entran a esa exposición. O sea, por ejemplo, si yo quiero participar ahí, no puedo, son únicamente a los de tercero. Ok, no los discriminan, ¿verdad? No, no es cierto, ok. También, bueno, hablamos de cívica y bueno, yo expuse... Bueno, eran tribus urbanas, ese fue el tema. Yo, así como normales, así como los hippies, darks, hasta los vloggers, emos y así. Ajá, claro. Pero también, aparte de exponer, tenías que venir así vestido como tu tribu. Ok, ¿y tú de qué te disfrazaste? De vlogger. ¿Y qué es un vlogger? Se viven con tonos... Bueno, se visten con tonos así muy llamativos. Yo sí. Ok. Y les gusta subir fotos a Instagram, Facebook, todo eso. Ok. ¿Y cómo ibas vestida entonces? Con una camisa. Es que usan camisas de nube, tienen una camisa y un short rojo, rojo, así rojo. Ok. Casi como de esos que te encanta salir cuando hay mucho sol, ¿verdad? Con los colores para fregar retinas. Ok. También participó Santiago, ¿no? Sí. ¿Tú de qué te disfrazaste? Bueno, yo no me disfrazé porque, de hecho, esta semana es como para que los maestros apoyen a los alumnos a subir su calificación. Y entonces, este... No, está bien. Pues es parte de la... de... 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 Es parte de la educación. Entonces yo nada más, este, por ejemplo, yo nada más llevé una cartolina, la pinté, que era sobre los emos. A mí la verdad no me gustan, pero... Los emos. No, pero tengo... Ah, yo quería pintar las turinas, dije, no. Pero un amigo de nuestro salón sí lo expuso y como es medio... bueno, era más o menos. ¿Emo? Ajá, es lo que lo expuso. Ok. ¿Y qué aprendiste de las tribus urbanas? Cuéntame. Bueno, no entré a la... no entré a la exposición, pero sí les ayudo a mis compañeros. Por ejemplo, que lo hacemos, este... cuando... son como muy depresivos. Entonces, muy solitarios y todo ese tipo de cosas. Ok, pero espérame. ¿Tú qué aprendiste de toda esta exposición? Cuéntame. Pues, me gustó mucho porque conocía esa mucha... bueno, el pensamiento de todas las tribus. Y fue, sí, fue muy interesante. Ok, y no como aprendiste así como el respeto, la tolerancia... Tolerancia, no. No, el respeto, el respeto hacia todas las tribus. Ah, ok. ¿Por acá? Yo, pues yo me disfracé de hippie. ¿Ah, sí? ¿Qué tal te fue? Pues bien, llevé... Pero sí te bañabas, ¿no? ¿O fuiste sin bañar? Sí, sí, sí me bañé, sí me bañé. Sí me bañé. Me pusieron un vestido... Sí. Ah. Y, pues, sí. ¿Un vestido qué? Pues cuéntanos. No, nada más como floreado, porque ellos son como de mucha paz y amor y... pues de muchas flores y naturaleza y todo eso. Oye, ¿y tú sí compartes como la ideología de paz y amor y todo esto? No. No, yo los odio y... No, no soy tan... tan pacifista. Ok. Yo soy más guerrero. ¿Te vas a los golpes y toda la cosa? No. ¿No? Soy como más o menos, como... Nivel, nivel. Ok. ¿Y por acá? ¿Qué otra? Me falta... me faltas tú. Sí. Yo expuse en inglés, que se divide en básicos y avanzados. Y yo voy a hablar de básicos. Entonces, es cuando hicieron una exposición de los Óscares y los que ganaron los Óscares participaron como si... siendo los alumnos. Entonces, los alumnos pasaban y recibían el Óscar. Ok. ¿Y a quiénes interpretaron? ¿Por qué? ¿No se sabe los actores o qué? Sí, hubo con Demi Lovato, Adel, Sandra Bullock, Iron Man, se llama Robert Downey Jr. Ok. Este, ¿quién más? Yo. Emma Watson. Emma Watson. Por ejemplo, yo salí de Capitán Phillips. Ok. Tom Hanks. Tom Hanks. Ok. Y principalmente fueron los alumnos que iban más bajos para que subieran su... 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 ¿Quiere decir tu discurso y toda la cosa? Si ganabas, sí. ¿Apareciendo? O sea, si llegabas a ganar, te daban todos oscars y tenías que pasar y... ¿Y tú no ganaste Oscar? No, yo nada más era porque yo no iba abajo. Ah, ok. Sí, yo no. ¿Quién ganó Oscar en todos sus compañeros? ¿Cuál fue como el discurso más padre que se aventaron? Pues ganó la de Mejor Actriz, que es Sandra Bullock, que fue una compañera y... Creo que de Mejor Actor ganó Robbie Downey Jr. Ok. Y sí, y tenía que decir tu discurso y todo. ¿Pero qué tal estuvieron los discursos? Pues unos cortos y otros largos. Ok, sí aplicaron la de Quiero agradecer a mi novio por... Sí, sí. Ok. Ah, y en Avanzado hablamos de los Beatles, de su música, cómo fueron subiendo y todo lo que hicieron, sus grabaciones, sus discos, todo. Ok. ¿Les gustan los Beatles a ustedes? Más o menos de todos. ¿No? De plano, no, no. Un poquito. Pues es que ya como son generaciones nuevas, pues como que se va perdiendo, ¿no? El cariño. Sí. En algunos casos, digo. Pues a nosotros que ya estamos con nuestros ayeres, pues nos siguen gustando. Oigan, chavos, ¿qué tan divertido es o qué tan padre es la convivencia de repente de estar armando esta semana? A mí, por ejemplo, sí me gustó porque como yo no expuse porque no necesitaba tantos puntos... O sea, como yo era inteligente. Obvio, ¿no? Entonces, este... Todos los que, no, pues, están en las canchas, están en las canchas y, este, jugando fútbol casi todo el día o platicando, comiendo, haciendo nada. Ok. Eso es lo más divertido, ¿no? Sí, exacto. Hacer nada. Ok. Vamos a oír a burlarte de los que se están expuliendo. Ay. Ok. Recuerda no promover el bullying. Bueno, también, pues, me estresé un poquito porque estuve yo en dos exposiciones y me tenía que aprender lo que tenía que decir y me ponía nerviosa. Ok. Oigan, este... Ah, bueno, ¿alguien más? Por acá. ¿Qué tal estuvo la convivencia? ¿Qué tal se la pasaron? ¿Eh? ¡Este! Estuvo catarro. Oigan, este, ¿y los papás de repente que iban a verlos, cómo se portaban con ustedes? Eh, bueno, el primer día fueron los de la primaria. Ok. Entonces, ahí les expusimos a ellos y así. Y ya el próximo día fueron los papás. Y sí fueron, bueno, pues, obviamente nos pusieron más atención y así. Ok. ¿Cómo se sentían? Les daba como un erosidadito a mi papá. No, es que aparte te... Ellos, como los niños nada más veían y, oh, ah, así. Claro, pero los papás, este, sí te decían y, ¿por qué? ¿Y cómo? ¿Y dónde? ¿Y qué pasó? Sí, o sea, por ejemplo, a mí la que más me gustó fue la de física, porque también expusieron, bueno, ahí expusieron con los experimentos, que las fuerzas y todo eso, entonces... ¿Cuántas fuerzas? O sea, las fuerzas de Newton y todo eso. Hacían experimentos y todo y mi papá salió muy, muy bien de ahí. Ah, muy bien. Dice que le gustó mucho y todo. Perfecto, perfecto. Perfecto. ¿Algún otro comentario de los padres de familia? Pues no, pero luego ellos también hacen... Por ejemplo, si pasas a química, en química hacen experimentos, hacen su propio gel antibacterial o su propio gel de pelo, el helado también hacen helado y hay bocadillo. ¿Has comido? Sí, ¿sí o no? ¿Cuándo iba en segundo, sí? ¿Qué tal? ¡Eso, rico! ¿Qué te digo? ¿Cómo crees en millonarios? Pero bueno. Sí, ¿qué te digo, no? Ok. ¿Por acá? En historia, por ejemplo, también hablaremos de las maravillas del mundo. No sé, de Big Ben, las de Eiffel. ¿Cuántos más? La Moraya China. La Moraya China. Este Chichen Itza. Ajá, y me pusieron como en caminitos, como para... Ah, estoy en China. Otro pasito y ya estabas en Francia. ¡Guau! ¡Qué tal manera de recorrer el mundo! ¿No te gustaría que fuera así, de verdad? Todo un salón así era. Exactamente, ya. ¿Te olvidas de viajar? Salía así, ya viajé. ¿Eh? Ya me viajé. Oigan, chavos, ¿qué amigotas sí les quedó como muy marcada o sí durante esta semana? Yo pues como... Durante estos dos días. Yo como ya estaba en hippies y estaba en inglés, inglés está subiendo y hippies abajo, entonces tenía que subir corriendo, bajar, subir así. ¿Te disfrazaba de hippies? Ajá, me disfrazaba de hippies y luego me cambiaba a los Beatles. Bueno, no, yo no era un Beatle, pero me cambiaba. Ah, sí, sí, sí. Sí, en realidad. Subía y era estresante. Era estresante, una vez casi me caigo. Ay, pobrecita. Sí. No, no, no me caigo. No, 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 no es cierto. Ok, ¿por acá? Bueno, también yo, por ejemplo, en contabilidad estuve en conta. Entonces, bueno, bueno, entonces me tuve que vestir de empresaria y pues traía mi saquito con mi falda y como estuve en español también me tenía que vestir de pantalón de mezclilla con camisa negra y andaba por toda la escuela con mi saquito y era así como de... Entonces, me veían como raro. Ajá. Ok. ¿Por acá? No, pues yo nada más estuve en inglés, entonces no me pasó nada. No tengo que hacer el oso como ellos. Sí, yo también, nada más estuve en cívica y ya no me tuve que ir cambiando y así. Ok, ¿por acá? Pues yo nada más estuve en español. Sí. También casual. Acababa la exposición y me salía a jugar. Ok. Oigan, esperemos que tenemos saludos en el chat, ¿tenemos algo que nos puedan decir? Así es, mi querida Miri, están con nosotros casi toda la escuela. Nos están viendo. Está Geli de la 69, Maru de la 77, Sergio en la 22, Lucy en la 101, Ricardo en la 107, Francisco en la 113, Ángel de la 26, la técnica 30, Alicia de la 49, Charlie en la 53, la técnica 60, Arlet y Heredín de la 75, Rigoberto de la 94, César MR de la 96 y Lulú de la 78. ¿Alguien más? Ya no caben en este chat. Pues les están mandando muchos saludos, les da gusto que ustedes estén aprovechando y de una manera lúdica, pero sobre todo que estén armando un proyecto de vida. Muchas gracias, chicos. No, gracias a todos ellos por ser partícipes de GSTV. Y oigan, pues está súper padre porque además se divierten y aprenden, ¿no? Al final de cuentas sí aprendieron. Sí, le suben puntos. Y le suben puntos, ¿no? El objetivo es que ustedes aprendan. ¿Sí aprendieron? Sí. ¿Vale la pena hacer ese tipo de cosas en las escuelas? Sí, sí. ¿Totalmente de acuerdo todos? Sí. Ok, chicos, pues se nos termina el tiempo, pero antes de irnos, pues, ¿qué? Unos saluditos, ¿no? A ver, por acá, saludos para... ¿Quién va a empezar? Ah, yo. Por allá, viendo la cámara. Este, saludos a mi familia y a mi hermano y a mi novia. ¡Ah! Muy bien, muy bien. Y el cel. Ok. Saludos a... igual mi familia. Y no tengo novio, así que... Mi novia tampoco. Pero, pues, ¿y qué? ¿Cómo te llamas? Alexa. Alexa, promocionate, promocionate. Alexa Vázquez en Facebook. Yo, pues, a mis amigas y ya. ¿Pero quiénes son tus amigas? Irlanda y Camila. Ok. Por acá, yo, pues, a mis papás y a mis mejores amigas. ¿Quiénes son tus mejores amigas? Caro y Jimena Mora. Muy bien. Yo a mi familia, a mi... a Bucaneros, al 231 y... a mis mejores amigos. Está bien padre que hablan en claves, ¿no? Sí, los 231. Al grupo 231 y a mis mejores amigos. Ok. ¿Y por acá? Y a mi novia también. ¿Quién es tú? ¿Cómo se llama tu novia? A la novia. Ok. Y a... Vilchis. Bueno, amigo. ¿Has ese apellido? Sí. ¿Has ese apellido? Ah, ya me había espantado. No, se llama Vilchis. Está raro el nombre, pero... ¿Qué es apellido? Se apellida. Se apellida, sí. Se llama Bernardo. ¿Eh? Ella sabe muy bien cómo se llama. ¿Es tu novio? No. ¿No? ¿No? Ok. Chicos, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a todos los que hacen posible, por supuesto, de GES TV. ¿Algo más se quieran agregar sobre esta semana? ¿En conclusión? ¿Algo que les quieran decir a sus compañeros? ¿Que le echen ganas o que no le echen ganas? A los exámenes. Que ya se acercan. A los exámenes. Y que se diviertan mucho y que si no estuvieran en la semana cultural, porque pues tendrían buenas calificaciones. Ok, ahí está, ¿ya ven? No es castigo, nomás es apoyo. Ok, pues muchísimas gracias al Colegio Victoria Tepeyac. Gracias a ustedes por estar, como siempre, con nosotros aquí en DGES TV. Yo soy Mirel. Y, bueno, pues recuerden que nos pueden seguir a través de DGES Media en Facebook y arroba DGES Media en Twitter. Gracias. Nos despedimos. Adiós. Bye. 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 ¡Suscríbete al canal!